hola mis queridísimos amigos cómo están mi gente hermosa youtube vuelve su amiga rosy arellano la princesita tarragocera para hacerlos disfrutar de unos lindos chamomés y vamos a recordar viejos tiempos que hace rato que no andamos por acá así que no se olviden de darle mucho mucho amor a este vídeo muchos muchos likes y dejarnos sus comentarios que vamos a estar respondiendo cada uno de sus comentarios y también déjenos qué temas quieren que saquemos porque vamos a estar practicando mucho mucho más para poder complacer a cada uno de ustedes mis queridos amigos y muy pronto vamos a estar viendo por dónde andamos perdidos nosotros yo me encuentro ahora en la ciudad de buenos aires en la ciudad de buenos aires vivimos de paseo con papi y acá me va a acompañar los lindos temas así que vamos a ver qué tal salen estos temas estos temas así que bueno vamos a ver cómo van esos dedos que hace mucho que nos tocamos pero bueno hoy queremos darle el gustito a ustedes así que bueno espero que les guste qué tal salen estos temas y que no se olviden de hacer mucho más de la ciudad de buenos aires vivimos de la ciudad de buenos aires vivimos de la ciudad de los ¡Gracias! 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 Y para que bailen en sus casitas de unos lindos chamamés Así que bueno mis amigos Esperamos que les haya gustado muchísimo Que disfruten muchísimo este video Y bueno, no se olviden de dejar sus likes Que nos ayudan a nosotros Para seguir sumando más familia chamamesera Y compártanlo también Déjenos sus comentarios Así que bueno, los queremos muchísimo mis amigos Y espero que les guste ¡Gracias! 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 Los queremos muchísimo mis amigos No se olviden de dejar muchos me gustas De dejar sus comentarios Como les venía diciendo Y bueno mis amigos Gracias por formar parte de esta familia chamamesera Los queremos muchísimo Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!